El Centro Comercial Managua, ubicado en la ciudad de Sweetwater, Miami, es un punto de referencia para la comunidad de nicaragüenses migrantes y exiliados en Florida, por sus locales de fritanga y productos nicas. La fritanga y tortillería carne asada, fundada hace 18 años, es uno de los locales más frecuentados, incluso por migrantes de otras nacionalidades. ¿Qué tipo de platillos podemos encontrar aquí en la carne asada? Bueno, podemos encontrar lo más típico que es la carne asada, gallo pinto, puedes acompañar en temaduro, tajada, tortilla, tenemos pollo, tenemos carne con papa, tenemos pescado, filete y tenemos piste encebollado. ¿Y de postres? ¿Qué tipo de postres nicaragüenses podemos encontrar aquí en la carne asada? De postres tenemos arroz con leche, atolí, o tres leches, pío quinto. ¿Qué venís buscando cuando venís aquí al Centro Comercial Managua? La carne asada. ¿La carne asada? Sí, la carne asada es lo que más me llama la atención de acá. ¿Y qué tal es? ¿Se siente en Ica? Sí, sí, se siente en Ica, sí, muy buen sabor, me gusta el cacao y todo lo que hacen de comida nicaragüense. Vivo aquí en Miami hace 36 años. ¿Y con qué frecuencia visita el Centro Comercial Managua? Hacía buscar gallo pinto, carne asada, que es la comida de nosotros, sí, a veces semanal, a veces quincenal, ya vengo a comprar queso, tortillas. Luego de degustar nuestra carne asada, visitamos Raspados Lolis, un negocio fundado en 1981 en Miami por una familia de migrantes nicaragüenses. Cuando comenzó la guerra allá, pues mi madre decidió venirse aquí a los Estados Unidos y lo trajo pues la receta con ella, siendo mis abuelos los fundadores. Recién venidos tuvimos que empezar ahí en la casa, venían, yo tendré como cinco años y la gente tocando la puerta a las dos de la mañana, buscando Raspados, sí. Mmm, qué sabrosa también. En 1988, Raspados Lolis se expandió al Centro Comercial Managua en Sweetwater y desde entonces es uno de los negocios nicaragüenses más destacados y premiados en Miami. ¿Cuáles son los sabores más populares, los que las personas más buscan cuando era rico? De leche de seguro o de relleno y después de eso está empatado entre el mancito, el de piña, depende del gusto de cada persona. Raspados Lolis también ofrece una amplia variedad de dulces y helados. A tan solo 20 metros se halla La Chipiona, una panadería nicaragüense con más de 30 años de existencia. ¿Qué tipo de productos podemos encontrar acá? Bueno, como les digo, un poquito de todo, pero si se fija aquí, varían de las tajadas, las enchiladas, suqueque nicaragüense, cosa de horno. Aquí tiene el famoso pererreque de maíz y este pico que es uno de mis favoritos porque es más suave y tiene bastante queso por adentro. Aquí al lado son las burilas, tamal pisque, por aquí tiene todos sus quesos, ya frescal ahumado, añejo, fresco, sus postres, motajatón. Los principales productos que se ofrecen en esta panadería en Miami son importados directamente desde Nicaragua, incluyendo los frijoles rojos. Para finalizar nuestro recorrido por el Centro Comercial Managua, visitamos el Mercadito Nicaragüense, una distribuidora de productos nicas. Aquí en el Mercadito Nicaragüense también podemos encontrar otros productos populares o tradicionales de Nicaragua, como el achiote, que se usa para preparar un chanchito con yuca y cualquier tipo de queso nicaragüense, queso ahumado, queso de freír, queso quesillo, también está la crema, crema nicaragüense y por supuesto el queso chontaleño ahumado. ¿Cada cuánto viene aquí el Mercadito Nicaragüense? Cada vez que abastecerme de ciertos productos que son de consumo, café, que son los productos que compro, quesos y otro tipo de lácteos, y una vez, una que otra, pues, fritando. Para quienes hoy se encuentran lejos de Nicaragua, este centro comercial representa una conexión con sus raíces nicaragüenses. Gracias por ver este video, y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando, y para ganar la batalla de la verdad.